Para Ovación de Azul estamos con Gabriel Gárate, jugador del conjunto de la Atlético Universidad. El día de hoy ganaron. Contento por eso. Sí, felizmente. Siempre para todo jugador es importante tener la confianza del equipo y sobre todo haciendo un gol el primer partido creo que me gano la confianza del comando técnico y todos mis compañeros. ¿Cuántos años tienes, Gabriel? He cumplido 22. ¿Qué nos puedes decir del ejemplo que te dan tus hermanos que también son jugadores bastante conocidos? Sí, ellos son un ejemplo para mí. Ellos han abierto un camino, han abierto muchas puertas para mí que yo estoy tratando de superar. Tengo un hermano que juega fútbol profesional y mi meta y la meta de todos mis hermanos junto conmigo es que yo llegue a superarlos. ¿Cuántos años estás jugando el fútbol? Yo juego desde muy pequeño, pero este es mi segundo año que juego en la Liga del Cercado y la Coba Perú. ¿Cuáles son tus proyecciones para lo futuro? Seguir mejorando mi nivel futbolístico, mi nivel físico, atlético y terminar mi carrera de Ingeniería de Seguridad. ¿Qué es lo que puedes destacar de este equipo de la Atlético Universidad? Destaco mucho que son jóvenes, son bastante jóvenes, tienen hambre de triunfo, tienen muchas ganas de conseguir grandes éxitos y yo espero contagiarme de todo ese entusiasmo y esas ganas que ellos tienen al entrar al campo de juego. Y también un buen director técnico. Sí, sobre todo eso, al profe Pedro yo lo conozco desde hace mucho tiempo, prácticamente él es una de las personas que ha ayudado a formarme en mi proceso futbolístico y agradezco la confianza que él pone en mí al volverme a reclutar. ¿Cuál es tu puesto habitual? Yo soy volante tanto por la izquierda como por la derecha, aunque también puedo jugar de delantero. Bueno, es polifuncional. Sí, un volante polifuncional. Bueno, ¿qué más le puede decir a toda la oficina, especialmente a tu hermano Gerardo Gárate, que hace poco también estuvimos ahí conversando en vivo para el YouTube? Sí, le dedico este vol a mi hermano y a toda mi familia, porque ellos son quienes más esperanzas tienen en mí, ellos me apoyan siempre en mi carrera deportiva y quiero dedicarles a este volvado para todos ellos. ¿A quién agradecer el hecho de que sigas, digamos, esta carrera? En sí, a toda mi familia, a mis padres y a mis hermanos, porque ellos siempre me han motivado a seguir con esta carrera deportiva, sin dejar de lado los estudios, siempre ellos me exigen mucho y espero responder ante sus expectativas. En esta carrera hay que hacer muchos sacrificios también. Sí, bueno, ahora ya tengo 22 años, pero he sacrificado mucho mi juventud, por ejemplo, no salir a fiestas con mis amigos en los momentos que se daban, dormir más temprano que los demás y despertarme más temprano que los demás. Pero rinde los frutos. Sí, al final los resultados se ven en la cancha y el premio más grande que uno puede recibir es hacer un gol y que su equipo gane. ¡Gracias!